¡Hola, Tauro! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 30 de noviembre de 2020 y, por cierto, último día del mes. ¿Se nos acaba ya el mes? ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, como todos los lunes, ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Ya sabes que te dejo el enlace donde siempre, abajo en la caja de descripción del vídeo y también en el primer comentario, en la sección de comentarios de este vídeo. Las sorpresas van a marcar el ritmo de este ciclo para ti. De hecho, tienes ante ti un pequeño tsunami de nuevas circunstancias en casi todos los ámbitos que te importan. Prepárate para un ciclo de renovación y, en algunos aspectos, sanación. Todo lo que venga a partir de ahora tendrá muchísimo sentido para ti. El amor está en una fase ascendente. Hay posibles encuentros inesperados, reencuentros que ni te imaginas y cruces con viejas historias de amor que pueden ser nuevas historias en breve. Todo va a depender bastante de tu actitud para recibir los cambios con alegría y con ganas de crecimiento personal. Nada estará muy tranquilo en el trabajo, todo hay que decirlo. Se sumarán algunas complicaciones, nuevas tareas, nuevas responsabilidades, nuevas estructuras que provocarán cierta tensión, pero nada que no puedas controlar realmente como un signo tan laborioso que eres. En este caso, lo determinante es la perspectiva que tengas de las situaciones y cómo consigues domar tus instintos más inflexibles. Una mudanza o un traslado de domicilio, si en tu país están permitidos a nivel de movimiento, puede que exija mucha atención de tu parte. Necesitarás organizar muy bien tus acciones para evitar ansiedades de última hora si fuese tu caso. Es posible también que tengas que prepararte para gastos extras o pagos que no calculaste con el realismo necesario. La salud puede verse algo afectada en estos días con el exceso de tensión, más que nada por un contexto de cambios y transformaciones que necesitan de un esfuerzo por tu parte para mantenerte en equilibrio. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, un buen plan de entrenamiento es lo mejor que puedes afrontar en este momento. Si pones tu energía en el deporte o en alguna actividad física, es posible que eso desencadene una pequeña oleada de mejoras que te darán bienestar físico y también mental. No intentes forzar tu cuerpo más allá de lo que puedas resistir. No lo pongas a prueba de modo temerario porque la respuesta puede no gustarte. Lesiones, tirones, algunos dolores musculares molestos son las consecuencias posibles de una rutina física exagerada y sin ningún tipo de transición. O sea, como que no habrían parones. Lo importante que si ves venir alguna dolencia, acudas al médico que te dé el calmante adecuado o el tratamiento adecuado y pongas la solución. Si mantienes una dolencia durante mucho tiempo en el tiempo, valga la redundancia, probablemente eso al final se cronifique y luego puede ser más difícil encontrar un tratamiento efectivo. Así que a la mínima, al médico. Si te sientes bien, genial. No tienes que hacer nada porque te sientes bien, obvio. Para el tema laboral tendrás que mostrarte muy prudente en el trabajo. Además de algunos cambios en el ambiente, es posible que algunas personas estén hablando a tus espaldas o generando rumores sobre ti. Pero bueno, a todo el mundo nos pasa en algún momento. No es buena estrategia meterte en líos de chismes y comentarios porque te pondrías a la misma altura de ellos, pero no deberías dejar que queden en el aire acusaciones o comentarios sobre ti que son infundados y que afectan a tu prestigio o a tu marca en el lugar profesional. Aléjate todo lo que puedas de las reuniones informales en el trabajo o las invitaciones de última hora para compartir una cerveza. Son el escenario perfecto para cualquier tipo de rumores que al final suelen terminar mal. Mucho cuidado. Para el tema económico financiero, aplica la técnica del lápiz rojo. Es muy sencilla. Consiste en revisar tus cuentas, examinar con lupa tus gastos y empezar a tachar sin piedad todas las salidas de dinero que solo se producen por un descuido. No porque sean necesarias de verdad. Debes priorizar tus gastos, ahora más que nunca. No todo lo que necesitas es urgente. Métete esto en la cabeza. No todo lo que necesitas es urgente. No todo lo urgente es importante. No todo lo importante es necesario. Así que céntrate en lo que de verdad te puede aportar algo tipo negocio, sobre todo si eres empresario o empresaria, o algún valor agregado a tu propia casa, si hablamos de una economía doméstica. Deja el resto para mejores momentos. Además, puedes utilizar muy fácilmente este ejercicio para esperar, por ejemplo, un mes. A lo mejor tú consideras que tienes mucha necesidad de comprar algo caro, que necesites algo que vale mucho dinero. Y en cambio, si te esperas un mes o un tiempo prudencial, te darás cuenta si de verdad lo has hinchado en falta, si de verdad lo has necesitado o no. Obviamente, si lo necesitas, lo vas a comprar cuanto antes porque le vas a dar uso. Pero todo lo que no debas darle uso, no te agobies. Para el tema del amor, el aspecto que más sorpresas te puede deparar en estos días es sin duda el del amor. Todos los planos parecen alineados para hacerte conocer las mil y unas sorpresas que te puede dar la vida. De ti va a depender que sepas aprovechar, sobre todo, las ocasiones para ser feliz y dejarte llevar o, por el contrario, para complicarte la vida con planteamientos de futuro que no tienen mucho sentido y, obviamente, debilitarían o harían tambalear tu relación. Lo que tenga que ser al final va a ser. De eso no hay duda ninguna. Eso en la práctica significa que es mejor no dibujar en un papel planes de futuro ni tratar de coger el destino con la mano para moldearlo a tu gusto. Eso nunca suele salir demasiado bien. En el caso de que estés en una larga relación de estas relaciones ya de incluso de convivencia, se avecinan momentos complicados para los que tendrás que mantener el temple, hacer respetar tu espacio y tus opiniones y empatizar con las necesidades de la otra persona. Ahí deberás ganar en consciencia. Si estás soltero o soltera, no persigas fantasmas que una vez los encuentres puede que te des cuenta que bajo la sábana no había nada. Apégate a la realidad y trata de entenderte con ella, con la realidad en sí misma. Si estás conociendo a alguien, dale tiempo a la historia. Dale tiempo a que la historia florezca. Para el tema energético, tu energía está muy alta. Momento bastante activo en tu vida que necesita de una buena dosis de combustible. Hay una revolución cósmica sobre tu cabeza y va a exigir de ti mucha fuerza para resistir los vendavales. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la energía que te rodea, que puede ser el mejor aliciente que tienes para iniciar cambios que hace tiempo que estés deseando. No pierdas la oportunidad que te da la posición planetaria que ahora te rige. En negativo, cuidado porque no le pidas a tu cuerpo ni a tu espíritu más de lo que puedes dar en este momento. Es como tensar una cuerda hasta el límite. Sabes que en algún momento va a romperse. Y también ten cuidado con forzar los resultados porque nunca ha sido buena idea. Es mejor que dejes que la corriente de la vida haga su curso y te lleve por donde considere mejor. Como mucho, podrás amortiguar los efectos, pero no creas ser tan fuerte como para cambiar el destino en un pispás requiere de tiempo. Y para el tema de los estudiantes, un momento muy bueno para pensar sobre todo lo que hasta ahora ha estado estancándose. Puedes echar la culpa a mil circunstancias, pero al final del día verás que casi todo depende de ti. Así que ponte las pilas, deja de lamentarte y ponte a estudiar. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes muy buena unión, mucha comprensión, un día muy encantador entre ambos. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio tienes un día con una chispa maravillosa, con mucha energía, mucha actitud, mucha conciencia. Y en tercer lugar, con personas del signo de Pisces tienes un día maravilloso, estable, activo, feliz y con una sensación de paz que se comparte. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Acuérdate de echar un vistazo al horóscopo semanal, no te olvides. ¡Hasta mañana, Tauro!